Bueno, hablamos de temas vinculados a la gestión, ordenar el escritorio como nos pide el gobernador, planificar los juegos, que ya está ante la inminencia de la etapa de inscripción, hablar algunos temas sobre la realidad de la provincia, sobre cómo vamos a llevar adelante la gestión. La agenda siempre es amplia, la verdad es que nuestras experiencias las queremos alcanzar a la provincia, la provincia nos acompaña en todos los proyectos que tenemos internos, municipales como el triatlón, las jornadas de campamento, distintos proyectos que ahora vamos a desempeñar en la descentralización deportiva, además de los eventos deportivos en los cuales somos anfitriones, como el preolímpico y el panamericano de handball. La expectativa es terminar una agenda de trabajo que empezó a la mañana de verano, donde hacíamos el trabajo de articulado entre municipios y la provincia para cómo proyectamos este año 2012, con los juegos y las distintas políticas deportivas.